Hola muy buenas, voy a proceder a terminar de encapsular una bandeja que muy probablemente a mis seguidores anteriores al mundo de la magia les va a encantar. Yo sé que mi cambio casi de forma radical en la temática de mi canal, aquí en Youtube, a muchos de mis seguidores les ha sentado mal porque ellos están por la magia. Bien, la magia viene vinculada a las cartas, a los dados, a las fichas de póker y mi encapsulado final, ya os lo quiero mostrar. Pues es precisamente vinculado a todo esto. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que todos aquellos que les pueda picar el gusanillo e interesar el mundo de la resina, que sepan que se pueden hacer cosas como estas. Esto es algo muy sencillo, es muy básico. Es decir, un encapsulado con resina transparente no tiene ningún secreto. ¿Para qué sirve? Me pregunta muchas veces mi mujer. ¿Y esto para qué sirve? Hombre, pues para decorar. Yo entiendo, porque así lo vivo yo, que a los que les gustan las cartas, les gustan los juegos de azar, les gusta la magia, pues tener como decoración en un punto determinado de su casa, en su hogar, una bandeja con naipes encapsulados, pues puede ser interesante. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que aquel que esté interesado en aprender a hacer esto, no tiene más que introducirse en el mundo de la resina. Tengo algunos vídeos explicativos de cómo se elija, cómo se evitan las burbujas. Por ejemplo, ahora, como podéis observar, tengo mi vaso de resina introducido en un bote de agua caliente. Esto se hace para que la densidad, el espesor de la resina, sea menor. Y de esta manera, conseguimos, por el calor y por la baja densidad, conseguimos eliminar todas las burbujas. A su vez, el calor acelera la catalización de la resina. Es decir, que normalmente la resina tiene un proceso de endurecimiento de 24 horas. Esta, concretamente, las hay de 12, las hay de 48, las hay de 3 días, las hay de 5. Es una barbaridad. Bueno, pero cada uno fabrica su resina. Y con la aplicación del calor a la resina, aumentamos la temperatura, lógicamente, y producimos una aceleración. Esto que hago es para eliminar las burbujas superficiales, las que están en la superficie. Y el calor, pues, elimina las restantes, las que quedan suspendidas en el interior, las micro burbujas. Bien, pues, el calor acelera la catalización, como bien decía. Y el endurecimiento se produce en pocas horas. Entre 5 o 6 horas, depende de la temperatura que le hagamos alcanzar a la resina. Incluso puede llegar a hacerse en una hora. Pero no es conveniente, tampoco, porque acelerar la resina químicamente le repercute. Bien, pues, quien esté interesado en el mundo de la resina puede introducirse. Quien esté interesado en un encapsulamiento por encargo, pues no tiene más que ponerse en contacto conmigo de cualquier método. A través de la web, magictrip.es, a través de mis emails, info.tiendamagictrip.com, a través de whatsapp, mi teléfono móvil. Todos los datos los tenéis aquí abajo, en la caja de comentarios. Y, si entráis en Magic Trick, tenéis mi número de teléfono. ¿De acuerdo? Pues, procedo. Yo creo que puedo dar por eliminar las burbujas. Luego se producen más burbujas, ¿eh? No las observáis por la distancia, pero hay un par o tres de burbujitas que espero poder evitarlas con la nueva herramienta que he adquirido, una bomba de vacío, la cual introduciré las piezas realizadas en su interior, cuando no sean muy grandes, porque la bomba contiene una olla de 25 centímetros de ancho por 25 de alto, con lo cual, esta cabe de forma justa, pero las cosas más grandes, pues no tendrían capacidad. Pues vertemos, vertimos, siempre me queda la duda de si es verter o vertir. La última capa de resina, los dados quedan un poquito, un poquito por fuera. Son un pelín, un milímetro más anchos que el molde. Y eso que están arran, arran del molde, evidentemente. Así como las cartas y las fichas quedan totalmente encapsuladas, pues los dados no. Probablemente tendrían la posibilidad de dar una última capa, ya fuera de molde, para darle una forma abombada, vamos a decir así. redondeada, lo cual dará mayor efecto, que le dará efecto lupa, y mayor brillo. La resina que utilizo, por si alguien está interesado, es de www.toresin.com Bueno, podéis observar, aquí a un lado, en el rótulo de la web, es resina cristal. Y puede que alguien se pregunte, ¿y por qué has hecho el molde, la pieza, en este caso la bandeja, en varias veces? Bien, las resinas tienen un límite de grosor, lo que creo, si no me equivoco, se les llama colada, es un límite en su colada. La cristal tiene una limitación de 10 milímetros, o sea, un centímetro. Todo aquello que supere dicho grosor, si fuese mucho más grueso, y la llenamos toda, se produce una catalización instantánea. Una reacción química, que aumenta la temperatura por sí sola, de forma, vamos a decir, peligrosa. Peligrosa para uno mismo, porque genera muchos gases, y la inhalación de gases es nociva, evidentemente cualquier tipo de gas que podamos respirar, no es bueno para el organismo. Y es peligrosa para la propia resina, porque produce una contracción, lo cual abre grietas en los bordes, y estropea la pieza. Así que es conveniente hacerlo por partes, por capas, y evitamos los peligros que se puedan generar. Bien. Ahora elimino las capas superficiales, si consigo llevármelas a la superficie. y la dejaré, pues, unas horitas, ahora no quieren subir, las burbujas no se eliminan, ah, vale, esta está debajo, esta es una de las que se quedó, así que no subirá, porque ya está, ya está dura. y una lucha que yo tengo continua con esto, son los pelos. Tengo gatos, y siempre hay pelos allí donde vaya. Con lo cual, tengo que ir vigilando, que no le caiga un pelo, porque un pelo estropea, no considerablemente, pero a mi parecer, desmejora, la... Es que increíble, aquí tengo una burbuja, que con la luz, incluso le hace sombra. Un resinero, no hay nada que lo diga más que las burbujas, es algo increíble. Conseguir una pieza, libre, al 100% de burbujas, es todo un logro. Yo no lo he conseguido. Bueno, en piezas pequeñitas, sí, evidentemente, pero en cosas así grandes, la propia catalización, a veces las crea, y la dejas por buena, la dejas catalizando, las horas que necesitas, cuando vuelves, resulta que había, una capa de aire, y generó una burbuja, y la sacó a la superficie, y te la dejan en medio de, de algo decorado. Bueno, pues, yo para evitar, como decía, la caída de pelos, que puedan haber, en el ambiente, o que llevo yo, en mi ropa, en mis manos, y al pasar por encima, lo deja caer, yo lo voy revisando, en las siguientes horas de endurecimiento, y si cae algún pelo, pues lo retiro. Mientras va endureciendo, aunque pese mucho, todavía se pueden retirar. Una vez endurecido, ya no, evidentemente. Y, lo que hago, es ponerle una caja, de cartón, en lo alto, para evitar, caídas accidentales. bien, pues, esto es todo, cuando la tenga, finalizada, os la muestro, por delante y por detrás, que tiene su encanto también, evidentemente, cuando es transparente. muchas gracias, hasta el próximo vídeo.